Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Daniela Correa, soy facilitadora certificada de Access Consciousness y hoy voy a platicar con ustedes acerca de los Homo Cascabelium. ¿Y qué son los Homo Cascabelium? Son las víboras de cascabel, sí, las personas que funcionan como víboras de cascabel. Son muy lindas, son muy bonitas, parecen ser muy hermosas o muy atractivas aparentemente, pero no las llevarías a tu casa, no las llevarías a tu cama, no las meterías en tu vida o al menos te gustaría no hacer. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen en su vida personas que son víboras de cascabel y no las están reconociendo? Estas personas que siempre tienen en su humilde opinión una puñalada que clavarte por la espalda o de frente pero muy en su humilde opinión. Estas personas que siempre están diciéndote juicios, disfrazados de consejos o disfrazados de buenas intenciones. Estas personas que permanentemente están buscando la forma de herirte, de lastimarte, de clavar su veneno en tu vida, de llenar tu vida de veneno con una sonrisa y con toda la amabilidad. Ay, amiga, qué bonito ese vestido. Aunque la primera vez que te lo pusiste se te veía mejor porque como que ha subido de peso. Pero bueno, te ves linda, tus cachetitos redonditos te hacen ver muy linda, así como cuando eras niña, ¿te acuerdas? Cuando traías siempre las calcetas sucias en la escuela, ¿perciben la energía? Perciben esa energía, claro, o disfrazado de bromita, ¿no? El juicio disfrazado de bromita, así como que, amiga, te has sentado muy bien la cuarentena, ¿verdad? Te la has pasado de floja y comiendo. Ay, qué bárbara. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo relevante de reconocer a las víboras de cascabel en tu vida? Uno, que si tú no las reconoces, vas a ser el efecto de su veneno. Si tú no reconoces que una persona en tu vida es una víbora de cascabel, vas a ser permanentemente el efecto de su veneno y, una, te vas a alinear a sus juicios y los vas a hacer reales o te vas a resistir y los vas a rechazar y los vas a hacer reales también para ti. Cuando tú reconoces que una persona es una víbora de cascabel, pierdes su poder, pierde el efecto. ¿Y qué crees? Cuando una persona ha perdido ese poder y ese efecto contigo, puede entonces elegir algo diferente, pero requieres reconocerlo. Así que pregúntate, ¿de cuántas maneras se están mostrando las víboras de cascabel en tu vida? ¿Cuántas veces te has alineado a las mentiras que alguien más te quiere implantar? Porque parece muy lindo, porque parece muy atractivo, porque parece muy bonito y no reconoces que esa persona es una víbora de cascabel. Otra forma de funcionar de las víboras de cascabel es dirigir su veneno hacia otros y tratar de hacer que tú te alinees hacia ese veneno. ¿Cuántas veces has creado esto como tu realidad? Personas que te llenan de veneno y te llenan de cosas en relación a otra persona, es decir, no lo dirigen contra ti, sino contra otras personas, pero tratan de hacerte el efecto de ese veneno. Y como tú ya decidiste que es tu amiga, que es tu mamá, que es tu novio, que son tus hijos, que es una buena persona porque es alguien cercano a ti, entonces te alineas y haces tuyo su punto de vista y sus mentiras. ¿Cuántas víboras de cascabel tienes susurrándote al oído? ¿A quién debes querer y a quién no? ¿De quién debes ser amigo y de quién no? ¿Quién vale la pena y quién no? ¿Cuántas veces has tenido amigas víboras de cascabel que te hablan cosas terribles de otras amigas y entonces tú ahí vas y dejas de ser amiga de otras porque la víbora de cascabel te susurró que no era conveniente para ti? ¿Cuántas veces has terminado relaciones o has creado juicios en tus relaciones por las víboras de cascabel que tienes alrededor tuyo? ¿Cuántas veces le has comprado sus juicios y sus mentiras a las víboras de cascabel y has creído que tú estás mal, que estás equivocado y te has hecho erróneo por sus puntos de vista? ¿Cuántos eventos, cuánto gozo, cuánta diversión ha desaparecido de tu vida gracias a las víboras de cascabel que has elegido invitar a ella? ¿Todo lo que eso sea lo quieres destruir y descrear ahora por favor? Gracias a hacerte equivocado, bueno malo podipocto, los nueves cortos chicos y más allá. ¿Y cómo es que surgió la energía de esta clase? Justamente platicaba con Vero Caballaro, mi diseñadora y con parte de mi equipo acerca de que me habían mandado un mensaje, me habían llamado de access para llamarme la atención acerca de algunas cosas, ¿no? Fue como, qué interesante, te llama la atención porque alguien presentó una queja o habló algo o dijo algo de ti, ¿no? Fue muy interesante porque así surgió la energía de los cascabelium, ¿no? Fue como, claro, homo cascabelium. ¿Cuántas personas hay alrededor tú y yo fingiendo que son tus amigas, fingiendo que se llevan muy bien contigo, fingiendo que les encanta que te vaya tan bien, amiga, amigo y todo tu éxito y lo chingona que es tu vida y por atrás, te clavan el puñal. Entonces, chicos y chicas, lo interesante de esto es que reconozcas que esas energías están ahí, es que seas consciente que la conciencia incluye todo y no excluye nada, no fuzga nada. La conciencia incluye a las víboras de cascabel, la conciencia incluye a las personas que son malas, horribles, crueles y terribles contigo y lo único que se requiere de ti es que las reconozcas para que no impacten tu realidad, para que no tengan un impacto en tu vida. Entonces, ¿cuántas veces te has permitido y has elegido ser el efecto de las víboras de cascabel? Ya sea para que tu ánimo baje y te pongas toda triste y deprimida, ya sea para comprarte sus juicios y enojarte con otras personas porque, uy, si ella lo dice o si él lo dice, debe ser verdad. Ya sea para hacerte errónea y decidir que efectivamente hay algo muy mal en ti, para resistirlos y rechazarlos y meterse en el juego de la víbora de cascabel y entonces tú también empezar a expulsar veneno. ¿Qué tal si reconocieras que hay formas mucho más fáciles de relacionarte con las personas? Porque la otra cara de la moneda, chicos y chicas, es cuando nosotros somos la víbora de cascabel. ¿Verdad? ¿Alguna vez tú has sido la víbora de cascabel para la vida de alguien más o en la vida de alguien más? ¿Has sido tú la energía reptiliana y susurradora de no le hables, ella no es buena persona? ¿O tú has hecho un comentario súper lindo así de amiga, qué guapa te ves? Pero sabes, así con la lengüita viperina de fuera. Entonces justamente por eso, chicos, chicas, no se trata de juzgar las energías, sino de ser conscientes de que existen, de que están ahí, que las hemos elegido, ya sea para alinearnos a ellas cuando otras personas son las que nos las están mostrando o para encarnarlas nosotras y joder a los demás desde ese espacio. ¿Y qué es lo interesante de reconocerlo? No es para que te juzgues, para que te hagas errónea, para que hagas tu lista de personas a las que les tienes que pedir perdón y ahora vayas tocando puerta por puerta. ¿Te acuerdas cuando te dije esa cosa horrible de tu novio? En realidad lo que tenía era envidia de tu relación, ¿me perdonas? No, chicas, no se trata de eso. Se trata de que sean conscientes de si eso le sigue funcionando. Si usar tu energía para juzgar, para criticar, para joder a los demás, crea algo más grandioso para ti o no. Y si usar tu energía para alinearte a las mentiras, a los juicios, a la estupidez de los demás, crea algo más grandioso para ti o no. Entonces lo interesante de esto, chicos, chicas, es que cuando estamos en conciencia, se han dado cuenta de cuántos juicios refinados, es decir, juicios disfrazados de conciencia, nos compramos para no ver y no ser conscientes de cuando nosotros estamos siendo la perra maldita del infierno o la víbora de cascabel o cuando las personas cercanas a nosotros lo están siendo. ¿Cuántos juicios tienes que hacer tuyos para pensar que todas las personas en conciencia son conscientes? ¿Cuántos juicios te tienes que comprar para pensar que todo lo que tú haces, dices y opinas es conciencia? Y entonces te avientas el en interesante punto de vista. Eso que estás haciendo está muy mal porque lo que deberías hacer es esto. Como ya dijiste interesante punto de vista al principio, tú ya decidiste que eso es conciencia. No es un juicio, es toma de conciencia. Mi hermana y yo tenemos esa broma cuando estamos juzgando algo, que nos cachamos juzgando que es como, y no es un juicio, es una toma de conciencia. Y en esa broma ella y yo nos hacemos conscientes de que estamos juzgando algo, de que creemos que es conciencia, de que tratamos de acomodarlo para que no parezca un juicio, pero que en realidad es un juicio. Entonces lo interesante de esto chicos, chicas, no es que nos hagamos erróneos, hagamos erróneos a los demás, es reconocer esas energías para dejar de ser su efecto y poder usar a tu favor esa conciencia en lugar de usarla en tu contra. Porque cuántas veces has sido consciente de que una persona está siendo mala, horrible, cruel y terrible contigo, está siendo una víbora de cascabel y está eligiendo esparcir su veneno en tu vida y te juzgas tú y te sientes culpable tú por ser consciente de eso. Cuántas veces te juzgas como, ay qué mal pensada soy, sí me lo hice porque me quiere y me lo hice porque es mi amiga y cortas tu conciencia de lo que tú sabes que es verdad. Entonces, cuántas veces tú buscas que otras personas corten su conciencia de lo que es verdad para ellos y tratas de esparcir tu veneno por sus vidas y tratas de que se alineen a él. Nada está bien, nada está mal, reconoce que creas como tu realidad con eso. Y entonces este tipo de tomas de conciencia, chicos, chicas, como les digo, para mí son espacios que te dan un montón de libertad. El reconocer que no eres una víctima de nadie. Si hay víboras de cascabel en tu vida es porque tú las estás invitando y nadie es tu víctima. Si la gente te recibe como una víbora de cascabel es porque te están invitando en su vida. ¿Qué puedes elegir diferente tú? Más allá de la energía de las víboras de cascabel, ¿qué otras posibilidades hay? ¿Qué otras posibilidades hay más allá del juicio, más allá de la mentira, más allá del veneno, más allá de todo que has estado haciendo o te han o has estado recibiendo de otros? ¿Qué otras posibilidades hay disponibles para ti? Y entonces te das cuenta que a veces cuando estás con alguna persona que está haciendo algo que a tu juicio no es correcto, no lo puedes evitar. Es como el veneno, así que se te sale y es como, ¿quieres taparte la boca pero no puedes? Es reconocer, ok, ¿qué más puedo elegir aquí? No está mal que lo hagas, tampoco está bien que creas con eso. Y hay una energía que es como el mejor antídoto contra las víboras de cascabel, chicos y chicas, ¿qué es la amabilidad? Contra las víboras de cascabel que otros son con nosotros y que nosotros mismos estamos siendo y que es la amabilidad. Y entonces, ¿qué tal si empiezas a preguntar por cuánta amabilidad puedes elegir hoy? Y cuando empiezas a elegir amabilidad, no solo es hacia los demás, también es contigo. ¿Cuánto más amable puedes ser contigo hoy? ¿Cuánta más amabilidad puedes recibir para ti hoy? Y les cuento algo, cuando tú empiezas a elegir amabilidad para ti, realmente amabilidad, la energía de esas personas deja de ser divertida y deja de ser atractiva para ti y las puedes ver como lo que verdaderamente son, las puedes ver como lo que están eligiendo en este momento, porque tampoco es que alguien que esté eligiendo ser una víbora de cascabel lo sea forever y no tenga elección y no pueda cambiar. Claro, pueden elegir algo diferente, pero la amabilidad te permite verlo y te permite reconocer si eso es o no divertido para ti y elegir algo diferente. O sea, en lugar de caer en el drama de, ay, es mi amiga, ¿por qué se porta así conmigo? Yo tanto que la he apoyado y la he ayudado. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué toda la gente es así malvada conmigo? Puedes reconocer, wow, interesante energía, ¿es esto divertido para mí? Sí y no. Si sigue siendo divertido para ti, pospóquéate el amor al trauma y al drama o no hagas nada y sigue ahí. Y si ya no es divertido para ti, ¿qué puedes elegir? Ay, que sea más divertido, que sea más grandioso, que crea una energía más grandiosa en tu realidad. Y si tú estás siendo la víbora de cascabel, es lo mismo, interesante elección, ¿qué puedo elegir diferente aquí? ¿Esto es amable? Esto es amable para mí, esto es amable para esta persona. Lo que voy a decir es amable y crea algo más grandioso. Recuerden, chicos y chicas, que la amabilidad para otros es ser la energía y darle a las personas lo que pueden recibir. A veces la amabilidad requiere fuerza. A veces la amabilidad es decirle a alguien, en este momento no me apetece tener esta conversación, podemos hablarlo después. O en este momento no me apetece salir contigo, podemos vernos después. Eso también es amabilidad, chicos y chicas. Amabilidad no es ser tapete. Amabilidad es reconocer qué puede recibir esta persona y estar dispuesto a darle a las personas lo que pueden recibir. No lo que tú crees que debes darles, no lo que tú crees que es lo correcto, lo que ellas pueden recibir. Y entonces, ¿qué puede recibir una víbora de cascabel de ti? ¿Qué requiere de ti una víbora de cascabel y qué estás dispuesto a darle? Y cuando es al revés, ¿esto es amable para mí? Recibir esta energía y estar aquí con esta persona y estar recibiendo estos juicios es amable para mí. ¿Es realmente lo que yo requiero recibir o hay posibilidades más grandiosas para mí? Entonces, dice Cintia, ¿cómo lo manejo si vivo con ella? Reconócelo, Cintia. Reconoce que es una víbora de cascabel. No la juzgues y pregúntate qué puedes elegir más grandioso ahí. Y a veces, a veces se requiere alguna energía. A veces se requieren otras energías. Por ejemplo, si tú siempre estás jugando a ser víctima y a cómo sufro y a qué mal me tratan y a qué mal me ven la vida, pues, ¿qué crees? Eres una súper invitación para las víboras de cascabel. Es como si fueras un cachorrito tirado así en medio de la selva y la víbora te encuentra y es como, güey, aquí te pusiste. ¿Qué hago? No puedo hacer otra cosa más que picarte y morderte y clavarte mi veneno. Si tú cambias la energía y estás dispuesto a dejar de ser la víctima de las víboras de cascabel, quizá puedas empezar a crear una realidad diferente. Y es muy interesante porque, chicos, chicas, ¿cuántas conversaciones no estamos dispuestos a tener y por eso preferimos permitir que las personas nos maltraten, sean poco amables con nosotros, nos muestren estas energías muy poco divertidas con tal de no tener conversaciones que decidimos que son incómodas? ¿Cuántas veces prefieres recibir el abuso de una víbora de cascabel que tener una conversación que a tu juicio va a ser incómoda? Como decir, cuando me hablas de esa manera, no me gusta, no es amable y te voy a pedir que no lo vuelvas a hacer. Y perciban lo que esto trae para ustedes, así como, ¡uy! No, o sea, tener esa conversación con mi mamá, tener esa conversación con mis amigas, tener esa conversación con mi compañerita de trabajo, no, ¡qué horror! Mejor me aguanto. ¿Cuántos de ustedes prefieren aguantarse antes que estar dispuestos a pasar por la incomodidad que va a crear un espacio más grandioso para ustedes? Todo lo que esto sea, ¿lo quieren destruir y descrear ahora, por favor? Gracias, si te he equivocado, bueno, me lo puedo ir, todos los nuevos, cortos, chicos, y más allá, es putita sucia, eso me encantó. Claro, como cuando hay una reunión de trabajo y tú te sales y el jefe se queda con los compañeros y el amigo sale y te dice, ¡ay, amiga, te lo tengo que decir! Fíjate que el jefe dijo que tú, y no sé qué, y no sé cuánto, y es como, ¡guau! Gracias, amigo, realmente eso es lo más amable que puedes compartir, o hay una forma más amable de compartir esa energía, ¿ok? Sean conscientes de esto, chicos y chicas. ¿Cuál es el valor de mantener a esas personas en tu vida? ¿Cuál es el valor de ser su víctima? ¿Cuál es el valor de alinearte a ellas? ¿Y qué puedes elegir diferente ahí? Y a veces también, ¿cuánto requieres estar dispuesto a recibir y a escuchar cierta información? ¿Cuántas veces te resistes a escuchar la energía de las personas porque tú no quieres cambiar tus elecciones? Porque tú ya decidiste que es tu amiga y no quieres cambiar de opinión, porque tú ya decidiste que es tu superguía y gurú espiritual y no quieres escuchar nada que no se parezca a eso, porque tú ya decidiste que es tu mamá y tu mamá no puede decirte las cosas así en mala onda, pero sí, sí puede, ¿ok? Entonces, ¿cuánta más incomodidad pueden estar dispuestos a elegir para salir de su zona de confort? ¿Se dan cuenta entonces que cuando están en su zona de confort, están confinados en un pedacito pequeñito de su vida en el que los abusadores, los gaslighteros, las víboras de cascabel, todo el mundo tiene un espacio? Porque ustedes no están dispuestos a ir más allá, a poner altos, a pasar por conversaciones incómodas, a hacer la energía que se requiere cuando alguien está siendo poco amable con ustedes. ¿Cuánto están siendo ustedes el espacio de invitar a estas energías a sus vidas? Porque no están dispuestos a ser la energía que se requiere. ¿Cuántos de ustedes prefieren ser abusados, ser gaslighteados, ser juzgados, alinearse a los juicios, hacerse chiquitos, sentirse mal, sufrir y llorar en los rincones como la muñeca fea, que decir, amiga, andas medio perra, ¿no? Bájame el tonito dos rayitas, ¿qué tal que eres más amable? Amiga, tú siempre con tus comentarios bien interesantes, lo que sea, lo que sea que se requiera ahí. ¿Se dan cuenta cómo el simple hecho de percibir esta posibilidad le sube las barreras? ¿Pueden percibir cómo suben las barreras en su cuerpo ante la posibilidad de decirle a alguien o darle a alguien la energía que se requiere? ¿Cuántos se resisten a ser bien perras o a ser bien perros con las personas que requieren esa energía? ¿Cuántos se resisten a sobrecrear a las víboras de cascabel en su vida? Y prefieren quedarse chiquitos y así porque, ay, no, qué pena decirle algo a mi amiga y que se sienta mal o que se enoje o que deje de ser mi amiga. Qué pena, o sea, no, mi mamá, ¿cómo le voy a contestar a mi mamá? No, qué horror. Dice, Andrea, el otro día tuve esa energía con mi papá, que desde lo hago porque te quiero, me estaba tirando mierda. Claro, no, ¿no vieron una publicación en Facebook que andaba corriendo como un meme que me encantó? Así de una pareja, ¿no? Y el hombre pone, no es, quizá no es la más linda y tiene el mejor cuerpo, ni es la más divertida, ni es la más amable, ni es la más dulce, ni es la más no sé qué, pero es la mujer que yo elegí. Y es como, güey, gracias, o sea, no me eches flores, déjale así, ¿no? Ay, párale. Entonces, son esas las energías. Justo esa es la energía de la víbora de cascabel, de, te lo disfraza de su hermosura y de su amabilidad y de su, este, y de su dulzura y luego te la deja caer y es como, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué no éramos amigos? ¿Qué no todo era como súper lindo y divertido? Entonces, hagan esas preguntas, chicos, chicas. ¿Cuánto no están dispuestos a sobrecrear a las víboras de cascabel en su vida? ¿Y cuánto no están dispuestos a elegir más amabilidad? Más amabilidad para ustedes y más amabilidad en general en sus vidas. Ser amabilidad con los demás y ser amabilidad con ustedes. Todo lo que les impida tener claridad con esto, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, hacerte equivocado. Bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Entonces, chicos y chicas, ¿cuánto más se pueden divertir con estas energías? ¿Cuánto más se pueden divertir con estas posibilidades? ¿Y cuánto más pueden reconocer que la amabilidad crea espacios completamente diferentes para ustedes? En la amabilidad no eres víctima. En la amabilidad contigo reconoces, ¡Ah, esto no es divertido para mí! ¡Qué interesante que lo venía eligiendo! ¿Qué puedo elegir diferente aquí? En la amabilidad con otros, no tiras puñetazos, puñaladas, no tiras la piedra y escondes la mano. Reconoces qué se requiere aquí. Y si lo que se requieren son dos gritos bien puestos o una sacudida, una cacheteada energética, la pones y la pones de frente. Y la pones bien. Si eso es lo que se requiere y si eso es lo que la persona puede recibir. ¿Y quién puede recibir esto? Las personas que realmente tienen sus barreras abajo y están dispuestas a recibir. ¿Y qué tomaría para que en nuestra vida haya de estas personas que lo puedan recibir y de quien lo puedes recibir? ¿Qué tomaría para que empieces a invitar a tu vida a personas que puedan recibir esta energía de amabilidad con la energía que se requiera? ¿Y qué tomaría para que tú también estés dispuesta a recibir la energía que se requiere para mostrarte posibilidades y elecciones diferentes? ¿Por qué creen? Amabilidad, chicos y chicas, no es siempre darte la sobarita de sí, chiquita, lo que tú digas. Tú tienes la razón. Tú eres la reina y tú tienes siempre la razón y todos los demás también pendejos. No. La amabilidad es que a veces también alguien te diga ¿y tú qué estás eligiendo que está creando esto como tu realidad? Y es como ¡Ah! ¡Nada! Yo soy la víctima de esta situación. Y de repente alguien llega y te dice ¡Ok! ¿Y qué amas de esto? Y es como ¡Ah! Me da algo de que me estén diciendo ¡Por supuesto que no amo nada! Yo soy una víctima aquí. Estar dispuesta a reconocer esas energías también es amabilidad contigo y también es elección. Y Carla hace una pregunta acerca de la envidia. Es muy interesante esto, Carla. En esta realidad nos han enseñado a juzgar la envidia como algo horrible, cruel, terrible, equivocado algo que habla muy mal de nosotros y entonces ¿qué sucede? Cuando percibimos la energía de la envidia solemos tratar de esconderla nos juzgamos a nosotros por envidiosos la escondemos profundamente en nosotros y nos hacemos erróneos por ser envidiosos y juzgamos a la persona a la que le tenemos envidia y nos separamos de ella y ¿qué crees? Nos separamos de las creaciones grandiosas. ¿Qué tal si la envidia fuese la primera etapa de la creación? ¿Qué tal que el ver algo en otra realidad, en otra vida, en otra persona que te encanta, que enciende tu cuerpo, que deseas tener es solo una posibilidad que se te está mostrando? Y si no creyésemos, si no estuviésemos alineados a las mentiras de la escasez, ¿cuánto podríamos simplemente reconocer qué chingona creación yo quiero de eso para mí? E invitaras esa energía a tu vida porque ¿qué crees? Lo que hace que la envidia sea un juicio, lo que crea el juicio de la envidia es el punto de vista de la escasez, que no hay suficiente para todos y que si una persona tiene una creación grandiosa y tú quieres esa creación para ti, él la tiene que perder para que tú la puedas tener, se la tienes que quitar. ¿Qué tal si el universo es tan magnánimo y tan grandioso y tan chingón que si tú ves una energía en la vida de alguien más que te encantaría en tu vida, lo único que tienes que hacer es reconocer que lo deseas e invitarlo a tu vida y elegirlo para ti y crearlo desde tu energía, desde tus posibilidades, desde tu potencia. Y entonces, ¿cuánto te resistes a reconocer las posibilidades grandiosas que otras personas te están mostrando por la mentira de la envidia? Todo lo que eso sea lo podemos destruir y descrear ahora, por favor. Gracias, hacerte lo equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. ¿Y cuántas veces tú te resistes a que otros te envidien por esa misma mentira? La mentira de que si alguien te envidia, te va a quitar tu energía, te va a salar tu proyecto, te va a quitar lo que tú tienes, etcétera, etcétera. ¿Qué crees? ¿Han escuchado esto de que nadie te puede quitar lo que te pertenece? Pues eso sucede. ¿Cuánto exactamente? ¿Cuánto te escondes? ¿Cuánto subes tus barreras? ¿Cuánto matas tus creaciones para que nadie las vea y no las envidien? O cuando empiezas a percibir que la gente está viendo tus creaciones y están siendo atractivas y están siendo copiadas y replicadas y la gente está creando como tú o más que tú o sobrecreando tus creaciones, es como ¡fu! No me copien, no me envidien, no tomen nada de mí y te cierras y destruyes tu vida, destruyes tus creaciones y destruyes tu cuerpo para que nadie se nutra de ellas. ¿Cómo sería tu vida si estuvieses dispuesto a crear y crear y crear y crear y que todo el mundo se nutra de tus creaciones? Y que la gente elija sobrecrear tus creaciones y creen posibilidades más grandiosas en este planeta y entonces lo que ellos sobrecrearon ahora está disponible para ti. Cada vez que alguien crea algo más grandioso, esa grandiosidad está ahora disponible para ti. Cada vez que alguien sobrecrea tus creaciones grandiosas, pone posibilidades más grandiosas a tu disposición en esta realidad. Así que, ¿cuánto estás limitando la expansión de la conciencia y cuánto estás limitando tu propia expansión con el punto de vista de la envidia que estás eligiendo? Todo lo que esto sea lo quieran destruir y descrear ahora, por favor. Gracias a hacerte equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve, cortos, chicos y más allá. Entonces, chicos y chicas, ¿qué pueden elegir más allá de la mentira de la envidia? Y te das cuenta que si las víboras de cascabel no funcionaran desde la mentira de la envidia, el juicio, la escasez, ¿podrían recibir de ti? Y si tú no funcionaras desde el punto de vista de la envidia, la mentira, el juicio y la escasez, ¿podrías recibir de todo y de todos? ¿Podrías nutrirte de las creaciones grandiosas que los demás están eligiendo? ¿Podrías permitir que los demás se nutran de tus creaciones y sea una contribución para el planeta y para la conciencia? Así que, ¿qué posibilidades más grandiosas hay para nosotros más allá de las víboras de cascabel, nosotros o los otros? ¿Más allá de las mentiras de la escasez que nos hemos comprado como reales? ¿Más allá de la mentira del juicio? ¿Más allá de la mentira de la envidia? ¿Qué posibilidades más grandiosas hay disponibles para nosotros, para el planeta y para todos los que habitan en él? Desde la energía de la amabilidad, desde la energía de la sobrecreación, desde la energía de la nutrición. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, milagros, magia, misterios y posibilidades puedan ser tu cuerpo y tú para ser la encarnación dinámica de la amabilidad, la sobrecreación y la nutrición que verdaderamente eres con total facilidad gozo y gloria por toda la eternidad? Todo lo que les impida hacer saber, percibir y recibir esto, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, hacerte equivocado, bueno, me lo puedo impoctar, los nueve cortos chicos y más allá. Y a veces es bien divertido, chicos, chicas, reconocer cómo eres consciente de los juicios de los demás, de los puntos de vista de los demás, de las mentiras de los demás, de las mentiras que se están contando y de la energía que te proyectan y cuánto a veces te sientes tentado a reaccionar y responder y regresárselas. tatúatelo en el brazo. Iniciar guerritas de ataques psíquicos, de juicios, de indirectas, es una forma muy poco productiva de usar tu energía. Es una forma muy destructiva de usar tu energía. Así que quizá te gustaría antes de meterte en esas dinámicas hacer la pregunta. ¿Esto va a crear algo más grandioso como mi realidad? Y sé consciente. ¿Cuántas veces te has enredado en esos juegos y qué has creado con eso? Entonces, ¿qué tal que la conciencia no es esto es correcto y esto es incorrecto? ¿Qué tal que la conciencia es qué estoy creando con esta elección? ¿Esto va a crear algo más grandioso, más divertido y más expansivo para mí? ¿O esto está creando la destrucción de mi vida y mi futuro? ¿Qué se requiere aquí y qué puedo elegir que va a crear el futuro más grandioso para mí? Así que, chicos y chicas, cuando perciban esas energías en alguien más, reconozcanlas, reconozcan que las personas son víboras de cascabel, reconozcan cuando ustedes están siendo víboras de cascabel y sin juicio, pregúntense, ¿qué puedo elegir diferente aquí? Interesante, esta persona es una víbora de cascabel, no la llevo a mi casa, no la meto a mi cama, no la llevo a mi vida, ¿qué puedo elegir diferente aquí que sea más amable para mí? Y cuando tú eres la víbora de cascabel, interesante elección, ¿qué puedes elegir que cree algo más grandioso para ti y para el planeta? Porque siempre tenemos elección. Y cuando es alguien de tu familia, funciona exactamente igual. No porque sean tu familia no pueden ser víboras de cascabel, y quizá lo que sucede con la familia es que tenemos el juicio predeterminado, el juicio de fábrica de que si son tu familia deben ser buenos, nobles, amables, deben amarte y ¿qué crees? No es así. La familia es un invento de esta realidad y tu familia también tiene elección. Entonces, en tu familia pueden elegir ser víboras de cascabel y tú puedes elegir ser una víbora de cascabel con ellos y que puedes elegir diferente ahí. Recuerda, lo único que requieres es reconocerlo. Son víboras de cascabel y en ese momento dejan de tener efecto sobre ti porque te das cuenta que no es contigo. Una víbora de cascabel no es venenosa solo contigo, es la energía que está eligiéndose. No es algo personal. Y cuando tú reconoces que la víbora de cascabel va a seguir siendo víbora de cascabel mientras lo elija y que no depende de ti, ya no tienes que hacerte la buena, linda, noble, agacharte, apachurrarte, doblarte, hacerte chiquita para ver si te deja en paz o ya no vas a alinearte a su juicio y a tratar de complacerlo. Vas a reconocer que son víboras de cascabel que están ahí, que están eligiendo serlo y tú puedes elegir algo diferente. Así que recuerden, chicos, chicas, la clave de todo esto es siempre tienes elección. Puedes elegir seguir siendo el efecto de la víbora de cascabel o puedes elegir sobrecrear a las víboras de cascabel en tu vida. Puedes elegir sobrecrearte cuando estás eligiendo ser una víbora de cascabel y que es lo más amable, lo más grandioso, lo más divertido que puedes elegir ahí para ti. Todo lo que les impida tener total claridad con esto, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias. Serte equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, y más allá. Y recuerda, no tienes que decírselos, basta con que lo reconozcas. ¿Ok? Entonces, muchas gracias, chicos, chicas, me encantó esta llamada y todos los puntos de vista que esto hizo surgir. Me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, sé consciente. Y un último tip antes de irnos, chicos y chicas, no hagas a nadie, absolutamente a nadie, más grandioso que tú. en el momento que haces a alguien más grandioso que tú, te haces el efecto de su estúpidez y tienes que hacerte más estúpido que él para que él pueda ser más grandioso. ¿Ok? Entonces, nunca hagas a nadie más grandioso que tú. Las personas no son más grandiosas que tú, solo hacen elecciones diferentes. Si tú percibes algo grandioso en alguien, es porque esa posibilidad está disponible para ti. Elíjela, invítala a tu realidad y sobrecréala. Sé gratitud por quien te la mostró y sobrecréalo. Nunca hagas a nadie más grandioso que a ti. ¿Ok? Todo lo que lo impida hacerte equivocado en el malo podipop, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. ¿Qué más es posible y cómo pueden mejorar? Esto les adoro. Chicos, chicas, gracias. Me divertí mucho. Lo vamos a subir a YouTube, así que ya saben, lo pueden compartir, pueden invitar a sus amigos, pueden invitar a las víboras de cascabel a su vida, así como, a lo mejor te gustaría ver este video y tomar alguna conciencia de él. No sé, pero diviértanse. Muchas gracias, chicos, chicas, les adoro. nos vemos pronto. Gracias. Bye.